Ah, ¿cómo andamos, güey? ¿Cómo andamos? ¿Chingón? ¿Cómo andas, comadre? ¿Sí? Bien. ¿Cómo te pegó lo de la reina Isabel, comadre? Acá, bien mamadores, güey. Bien martas de baile todos, ¿no, güey? ¿Qué pedo, güey? Un chingo de banda bien mamadora, güey, poniendo su bandera de la Gran Bretaña en Facebook. Pinche, mamón, no conoces ni Tres Marías conocen, güey. Y andas acá con tu bandera de la Gran Bretaña, no mames, qué mamada, güey. A mí, güey, la reina Isabel, güey, pues era una señora ya grande, güey. Ya grande, mi madre. Y se hace noticia, güey, ¿por qué? Usted era la reina, güey, de un país de primer mundo, güey. Pero ¿a poco no, güey? Nosotros, todos nosotros conocemos una viejita de esa edad, nuestra vecina, güey. ¿Va? 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 ¿Doña Rosa? ¿Doña Rosa? ¿Va? ¿Doña Rosa es que viste? Güey, es que se han dado cuenta, güey. Subieron la última foto de, güey, de perfil, no, no tenía nada. Pero la última foto, güey, de la señora, güey, de la reina Isabel. ¿Sí la vieron? ¿Tú, la gran mayoría? La última foto, ¿y a poco no? Ya se vestía como una señora que puede ir contigo al lado en la combi, güey, ¿va? Llega a la cierta edad de que ya todas las viejitas se visten igual, güey. Faldita, güey, suetercito tejido, güey, ¿va? Zapato flexi, güey. Así seas millonaria. Así seas millonaria, mi madre. Tú dices, estás, cumples ochenta y esos pinches flexis se ven bien cómodos. Calcetito escolar, calcete escolar hasta acá. Llega a la edad, mi madre, que todas las señoras se visten igual, güey. Esta, a la comer, todos conocemos a una señora así, güey. Ahorita se hacen noticias, ah, no, que murió la reina Isabel, chingues, güey. Qué pena, güey, qué tragedia. Pero cuando te dicen, güey, llega ahí tu vecino, ¿qué crees? Que ya falleció Doña Rosa, güey. ¿Y tú, ¿a poco no se había muerto ya esa señora? Ya señora, ya tiene unas semanas que no la veo barrer su banqueta en la jefa. Yo le dije, ya se murió. Le mando un chingo barrer su banqueta a las cinco de la mañana. Sí, güey, qué feo que la reina Isabel, güey. Está bien, cabrón, güey, cómo hay mamadores, güey. Hablando de mamadores, Marta de baile, güey. Sí vieron, güey, su programa de radio, güey. Estaba, eh, bueno, bueno, lo escucharon, sí, a huevo. Sí, también yo estoy pendejo también, sí, corríjanme, sí. Si la ando cagando, corríjanme. Pendejo y tomado, la peor combinación, sí. Estaba, estaba escuchando el programa de Marta de baile, quién sabe cómo chingón se llama. Y la señora dice, bueno, estamos muy consternados por... por fallecimiento del alma. ¿Sabes qué la tiene que saber? Y dice esta mamá, mi hija le decía abuelita. Dice, ¿qué? Güey, verdad de Dios, güey. Vayan a YouTube, güey. Verdad de Dios, mi hija le decía abuelita, dice esta curera, güey. Yo siento que para todos los que crecimos viendo a la reina Isabel. Mi hija me habló ahorita llorando porque ella decía que era su abuelita, pero es muy conmovedor porque es una figura histórica. Y pues, oye, no está. Ahora sí que para todos los ingleses que escuchan este programa, donde quiera que estén, les mandamos nuestro más sentido pésame. God save the queen. God save the queen. Para ser mamador no hay límites, güey. De esta, güey. A la gente mamadora no tiene límites. Le decía abuelita, le dice este... Y cierra todavía con lágrimas en los ojos y con la voz cortada. Y para toda la comunidad inglesa. Toda la gente inglesa que esté viendo este programa. Nuestra, ha sentido pésame. ¿Quién, güey? Ustedes conocen a un inglés que sea mediodía y diga, ¡Cambia la exa, mi mae! ¡Pon la exa! Ya terminó, Jordi. Pon la Marta de baile, mi mae. Póntelo. El 105.3, póntelo. No, güey, nadie, güey. Y hay otra persona que está aquí, que sale aquí a tema, güey. El rey, el nuevo rey. ¿Cómo se llamaba? ¿El príncipe, el hijo de la reina? Ahora sí ya todos bien informados, ¿verdad? Les hubiera preguntado hace 15 días y todos, a ver, espérame, a ver, príncipe, a ver, ¿cómo se llama el príncipe? El de la canción no es José José, a ver, otro, a ver. El de plata y oro es místico, no, a ver. Pero ahorita ya todos se ofenden. ¡No, Carlos, cabrón, cómo que no sabes, güey! ¡Hijos de la verga! El rey Carlos, este cabrón, güey. Su mamá ya tenía como unos, ¿qué serán, cuarenta y tantos, güey? Este güey andaba por eso de la secundaria, güey. Y ya desde esas edades ya andaba con sus compas. ¡No, hombre, papi! Cuádrate porque aquí tienes al nuevo rey, güey. Y cada que se enfermaba su jefa decía, ¡No, papi, ya llegaba la prepa, güey! Su mamá le dio, se le enfermó de algo, güey. ¡No, ya! Yo le digo que ya, mi jefa, güey. Toco madera, güey. Mi jefecita santa, ya no carga a los peregrinos este año. Y a partir de eso, que Dios no lo quiera, también para justificarse que la futura eres, güey. Y a partir de ese día, que Dios no lo quiera, güey. Vamos a hacer unas pedotas y unas orgías aquí, güey, en el palacio de Buckingham. ¡Tocamadre, güey! ¡No, mames, culos, me van a llover, güey! ¡Estoy chavo, güey! ¡Ahí tengo varos, soy güerito, güey! ¡Soy el rico! ¡Voy a ser el nuevo rey! ¡Me van a llover, culos, güey! ¡Cumplió 30 años, güey! ¡Qué güey así! ¡Ah, chale, güey! ¡Sí, aguanten, güey! ¡Aguanten, güey! ¡Van a ver! Todavía ya, después he venido a menos 40, ya panzoncillo. Dice, todavía, güey. Todavía levanten los tres colas, güey. ¡Vas a ver! Poco a poco se fue haciendo ilusiones. ¡Ah, cabrón! ¿A quién me la regaló esta? ¡Ah, cabrón! ¡Muchas gracias, señor! ¿Cómo te llamas, carnal? ¿Me la manda el Skype? ¡Ah, cabrón! ¿Un narco de aquí? ¿O qué? ¡No, sí! ¡No, sí, güey! ¡Ni voy a que le diga! ¡Ah, no, tome su chela, señor narco! ¡Ahí está! ¡No, ni más! ¡Me la tomo, güey! ¡A huevo, güey! ¿No le pusiste drogas, güey? ¿Acá o algo así? ¡Ponle tantita! Imagínate este, güey. El pinche... El príncipe Carlos, güey. Su mamá entraba tantito al hospital y ya eran esos güeyes que... Como los güeyes... Los hijos, güey... Que se quieren quedar con la casa de la jefa, ¿no? Así que... Ya, güey, nada. Se enfermaba tantito la mamá y iba a cotizar un albañil este, güey. Así de... ¿Cómo le cae un segundo pisito ahí, mi, May? ¿Cuánto me anda cobrando por una escalerita de caracol? ¿Para que llegue? ¿Qué era mi entrada independiente? Todavía le decía, güey. ¿Qué era mi entrada independiente? Y pura verga. Y hasta tiene la tercera edad, el, May. Hasta ahorita le tocó, güey. Pero... Después le cae a su la reina Isabel. Un aplauso hasta el cielo. Y un mamador, no igual. ¡Woo! 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 ¡Woo!